listo entonces empieza grabación del día 8 de mayo bienvenidos todos a la clase de danzas quiero comenzar recordándoles que hay varios que me deben actividades se supone que ya estamos en el tema de entrega de boletines lo más seguro es que sea la próxima semana esa entrega entonces necesito que por favor se pongan pilas no sólo en mi materia en las demás asignaturas también la idea cuál es que no vaya a perder no es como el principal objetivo les recuerdo creo que alguna vez se los dije la nota la saca automáticamente la plataforma no depende del docente el docente da un porcentaje que es el porcentaje de asistencia activación de cámara etcétera listo pero el tema actividades que se establecen es la misma plataforma que arroja estas notas entonces para que por favor se pongan pilas con eso teníamos una actividad la semana pasada yo la dejé algunos ya me la entregaron felicitar a esas personas que no necesita que le digan como haga lo sino va un paso adelante listo de igual manera hoy es día de la ejecución de esa clase estamos hablando de danza base les estoy enviando en el chat para que vayan copiando mientras empezamos y puedan enviar una vez esa actividad entonces pueden escribiendo los que ya lo hicieron pues no se preocupe entonces voy a dar la breve explicación estamos hablando de danza base se caracteriza porque son formas simples los elementos más importantes son el ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos como ejemplo como ejemplo tenemos las danzas folclóricas este periodo hemos estado hablando de la cumbia recordar el contexto histórico que la cumbia maneja y es esa sutileza en los movimientos que ejecuta recordar que en la cumbia en la parte de sensaciones y sentimientos tenemos que son mujeres que danzaban eran indígenas ustedes saben que la raza indígena fue como la raza la madre de nosotros y se mezcla con la danza fritos esclavos de áfrica listo quienes trajeron la danza base a colombia la trajeron los españoles listo en este tiempo en esos tiempos de colonización ellos traen sus danzas de allí y digamos que el colombiano en forma de burla empieza a imitarlos listo en el tiempo el colombiano lo estructura y lo hace más suyo y se convierte en los pasos básicos para el folclóricos para el folclore en general listo dependientemente de que sea cumbia que sea puya que sea fandango que sean ritmos del chocó siempre la danza base va a priori listo tenemos la danza clásica que es la base académica de todas las danzas cuando hablamos de danza clásica estamos hablando de esas danzas contemporáneas o de esas danzas estilo ballet o ballet en general listo esa es la danza madre es decir de esa estructura que se define con la danza clásica y ahí se sacan todos los pasos de todas las diferentes danzas dice que la danza clásica cobra un protagonismo importante en los primeros años de formación de los bailarines y por supuesto está presente a lo largo de toda la carrera de un bailarín o sea todos los pasos que estamos en cualquier estilo de danza ya sean las folclóricas tiene algo de danza clásica listo porque porque la danza clásica es la primera que se ejecuta donde se estructura es se escribe como tal las diferentes técnicas de los diferentes pasos listo eso por el lado de danza clásica para que lo tengan en cuenta danza base y danza clásica vamos a llamar a lista en este momento antes de pasar a la parte física ya vemos lista de una vez mientras van escribiendo lo que está ahí en el chat la idea es que lo escriba y lo envíe de una vez listo vamos a tratar vamos a cambiar la estructura de la clase para que no 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 pase lo que está pasando ahora de que llevan tantas actividades si no las ejecutamos de una vez se escriben se envían y ya nos salimos de eso vamos para 11 acá está doli bravo profe es que no le sirve el micrófono ah listo, muchas gracias vale, muchas gracias vamos a ponerla acá, clase 2 esta es la clase 4 ¿verdad? ya nos queda solo una clase para terminar Mario Andrés Castañeda Mario Andrés Castañeda Mario Andrés Castañeda acuérdense que si no le sirve el audio pueden usar el chat Mario Andrés Castañeda, si está si profe, si señora Castro listo, listo, gracias Andrés vamos con Carolina Cuadros Carolina Cuadros Ávila Gina Paola Figueredo presente listo Gina, gracias Liliana Fula Díaz Erika Liliana Fula Díaz Tatiana Fuentes Tatiana Fuentes vamos con Tatiana Flores vamos con Tatiana Flores presente profe listo Tatiana, gracias Daniel García presente profe gracias vamos con Mateo Mancera Leandro Andrés Méndez Andrés Méndez Juan José Montalegre Juan José Montalegre John Fredio Yola presente listo John, gracias vamos con Brian Steven Brian Brian Steven Raudales Tatiana Zapu y Moreno presente profe sí señor listo Tatiana, gracias dígame John John Freddy bueno continuamos Cristian que ya escribió algo en el chat lo que pasa es que el celular me está sacando de la aplicación y me borra lo voy a volver a enviar listo John si quiere tomar una captura si quiere yo se lo envío a él ah listo Gina, gracias Cristian Andrés Aens si está no está Cristian Sergio Alejandro Silva tampoco está Sergio vamos con Carlos Daniel Banegas presente listo Daniel Esteban Zambrano Esteban Zambrano listo Esteban gracias Carol Dayana Rodríguez presente gracias Carol Kevin Álvarez presente listo Kevin Aileen Pérez presente buenos días buenos días gracias Enrique Muñoz presente listo ¿alguien faltó? de que de pronto no escuchó lo sacó la llamada listo listo Mario Andrés te escuchamos profe lo que pasa es que yo hablé con Carol Marjorie ¿cómo es que es? Carol Marjorie Carolina no Marjorie Carolina ¿qué? ¿qué pasa? la tercera la tercera que su merced sí señor creo que lo que pasa es que ella me dijo que le hayan robado el celular entonces que estaba haciendo las vueltas para poder el clar run y todo eso entonces que por eso no se había podido meter a a clases hoy ¿ya se lo había indicado al doctor de grupo o no? soy el primer docente que le comenta yo no hasta ahorita soy el primero que le comento pero ella creo que ya estaba hablando por allá con los con otros profesores y eso no sé no igual permítame yo envío es al al grupo de profesores para que la tengan en cuenta listo profe gracias buenos días la estudiante cuadro se ve Listo. Listo. Si se comunica con ella, le comenta que se les informa a los docentes. Bueno, entonces, lo que está en el chat, lo que les decía, es lo mismo que está en la plataforma. La idea es que saquemos unos minutos en clase para redactarlo. Ahorita más tarde envían la evidencia, con eso ya era cargada la nota de hoy. En ese orden de ideas, ¿podemos continuar o falta alguien por escribir? Listo. Entonces, en este momento vamos a pasar a la parte física. La idea, por favor, es que nos pongamos de pie. Este es el momento donde se activan las cámaras y esta es donde va la nota, ¿no? Ya saben, cómo la activa 100, si no la activa 50 y pues si no ingresa 0. Entonces, nos vamos a poner de pie, vamos a hacer una activación corporal ascendente. Cuando hablamos de ascendente, hablamos que inicia de arriba hacia abajo. Listo. Por favor, todos de pie, se van acomodando. Entonces, vamos a poner de pie, vamos a poner de pie, vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie, vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie, vamos a poner de pie, vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie, vamos a poner de pie. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.